Ayer jueves se celebró en la Casa Consistorial de Olite un pleno ordinario en el que se votaron 24 puntos en el orden del día. El más importante de ellos, la aprobación de los presupuestos municipales para 2016. Salió adelante con los votos a favor de Agrupemos y PSN y el voto en contra de UPN. El pleno ha aprobado con los votos a favor de Agrupemos, Olite y PSN y la oposición de UPN, un presupuesto municipal de casi 3.671.000 euros. La elaboración del mismo, según el alcalde Andoni Lacarra, no ha sido fácil teniendo en cuenta la situación del ayuntamiento. Los presupuestos están ceñidos al plan de ajuste con el gobierno de Navarra y ha añadido que se han intentado ajustar todas las partidas y tener en cuenta las más de 100 propuestas ciudadanas y de corporativos. Como habían pasado todos los concejales y que habíamos ido recogiendo en propuestas, fuimos intentando encajarlas en la medida de lo posible dentro del presupuesto. Dando vueltas de arriba a abajo, intentando ajustar partidas de gastos, las que estaban sobrepasadas, ajustarlas por encima, las que no se llegaban a gastar, ajustarlas un poco y sacando para intentar meter a las propuestas. Bueno, ha salido el primer borrador, se discutió en una primera comisión y de este primer borrador no se ha cambiado prácticamente nada. La interventora municipal explicó en el Pleno que las cuentas cumplen con los principios de equilibrio y estabilidad presupuestaria. Sin embargo, los datos de deuda no son buenos y el ayuntamiento, por ley, está en situación de no poder concertar más préstamos bancarios. El concejal de Agrupemos Olite, Gerardo Echevarria, recordó la mala gestión en anteriores legislaturas que llevó al municipio a un nivel de endeudamiento superior a los 6 millones de euros. Pero, quiero decir que ha habido unos problemas importantes de gestión. Entonces, me parece que Olite está pagando un precio muy injusto, por las políticas que tienen que haber sido diferentes. Sin duda. Además de los presupuestos, se trataron otros asuntos. Se aprobó una subida del 5% en tasas y servicios públicos. Dada la importancia de la viña y el vino en la ciudad, otro de los puntos que explicó el alcalde Olitense fue el de la venta de derechos para la replantación de viñas, en el que se aseguró que, en primer lugar, los beneficiados serían los vecinos de la localidad. La cosa que hemos hablado es que si alguien del pueblo nos solicita esos derechos de viña, bueno, se los reservaríamos y tendría preferencia ante otros que nos lleguen de fuera y esperaríamos en esa reserva, esperaríamos a últimos de año y se lo venderíamos a la persona de Olite por el precio menor que se lo hayamos vendido al de fuera. También salió adelante una moción en defensa del tren en la comarca. UPN se abstuvo ya que, aunque consideraron que el tren era algo bueno para la zona, no se mostraron contrarios al tren de alta velocidad. Ahí nos daremos un desagrado total, porque al final ha sido un tren que ha funcionado, que sigue funcionando y que, bueno, yo creo que sigue siendo vital para nuestra zona. O sea que, bueno, el defender el general de alta velocidad, nosotros creemos que es un tren que nos daría una salida indiferente y, bueno, la tendríamos que defender. Y, por último, también se votó a favor de la grabación oficial de los plenos en vídeo para luego hacerlos públicos a través de Internet. Dando así la posibilidad de ver en cualquier rincón del mundo, si se desea, todos los acuerdos tomados, las preguntas que nos transmita cada grupo municipal y, en definitiva, todo lo que acontece en el pleno.